Ya nos acompaña alguien que yo quiero muchísimo, sí, es flautista y compositor venezolano, súper conocido, además súper carismático, súper simpático, Huáscar Barradas. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, contento de estar acá y por supuesto la romántica, una amistad que siempre me apoyan y me acompañan en todos esos sueños y en esas travesuras y locuras. En todas esas iniciativas maravillosas que pones en práctica y que las concretas de manera exitosa, cosa de la cual me siento orgullosa y yo digo que si todos los venezolanos trabajáramos como tú y tuviéramos el éxito que tú tienes, Venezuela en este instante sería otro. Tú sabes que la época de crisis quizás tiene que ver mucho con mi pasado de chamo, recuerda que yo desde mi niño me fui a estudiar a Estados Unidos primero y después a Alemania y hay una formación en mi personalidad que me hace ver a Venezuela aún después de 20 años que vivo de nuevo acá desde afuera, siempre como observador, donde yo me doy cuenta, bueno, es que eso no se hace así, es que no es el camino. Si se hiciera así, las cosas serían otras. Por lo menos en lo que es mi carrera yo trato de hacer y eso de cuando yo me atreví a hacer, por ejemplo, el proyecto Alfredita Hamelin, que es un proyecto que tú no decías, estás loco, que tú no eres productor, no es que tú no eres director y tú no sabes. Bueno, ahí está, 10.000 personas metimos en el hombre que no sabía, buscando por supuesto los talentos extraordinarios de la gente que es. Y hacer cosas distintas y llevar entretenimiento de calidad a la gente que tanta falta hace. Y yo creo que es lo que el venezolano necesita. Evidentemente los problemas de la leche, del pollo y de la carne, ahí están y nadie los puede obviar. Pero tenemos que hay otra Venezuela que también quiere respirar, quiere vivir, quiere subir a la vila, quiere caminar, quiere reírse, quiere ver música. Así es. Y parte de la excusa de hablarnos el día de hoy, por lo menos delante de la gente a través de la radio, porque también es muy grato hacerlo fuera del aire, Oscar, es ese evento que se llama Serenata, ese espectáculo que estás preparando para el 15 de mayo, un poco para celebrar el Día de las Madres, ¿correcto? Sí, es como la octavita, ¿no? Más o menos. Tengo cinco años haciendo algún tipo de Serenata en el Centro Cultural BOD. Lo hice con Leopoldo Betancourt dos, tres primeros años. Después hicimos con otra combinación. Leopoldo estaba en Estados Unidos, firmó con Sony Music, teníamos un año y medio que no tocamos. Y enero dijimos, vamos a comenzar de nuevo. Y quisimos escoger porque precisamente vamos a tocar parte de la música del disco Dos Mundos 2, que fue el nominado del Grammy en el 2013, justo cuando lo sacamos. Y es un producto extraordinario porque basamos la idea de qué lástima que los hombres son tan bobos que no le dan Serenata a las mujeres, no le escriben una palabra, no le regalan una rosa. Me imagino que es una compilación de temas hermosos, románticos, para nosotras las mujeres. Cosas de Manzanero, de Luis Miguel, de Rocío Durcal, de Serrat, de Juanes, de Shakira. Y este disco, ¿lo podemos encontrar a través de qué día? ¿Dónde lo compramos? ¿Es digital en las redes? Sí, en las redes. Por supuesto, está en iTunes, se puede conseguir, pero también a través de mi página web, wascar.com, la gente lo puede comprar. Se llama Dos Mundos 2. Dos Mundos 2, y está el Dos Mundos 2 solo, y todos mis discos lo puedes conseguir en la página web, wascarbarradas.com. Conversando con el flautista y compositor venezolano, Wascar Barradas, sobre esa presentación que está preparando para el 15 de mayo en el Centro Cultural BOD, que lleva por nombre Serenata, y se va a presentar o compartir escenario con el pianista Leopoldo Betancur. Van a hacer, pues, honor a ese CD que ya, pues, produjeron juntos, que se llama... ¿Dos Mundos? Dos. Dos Mundos. Precisamente, ese número para explicar, porque se llama Dos Mundos, es que en esos dos CD, porque fueron dos, nosotros pudimos ligar esos dos mundos de la música popular y la música académica, que generalmente son dos mundos que se dividen. Por ejemplo, en el llamado Primer Mundo, el músico que es clásico toca música clásica, el jazzista toca jazz, el que hace pop, pop. En Venezuela, como somos toderos, y hacemos de todo desde muy chiquito. En mi caso particular, yo comencé a tocar música venezolana muy niño, a los 11 años, y también como miembro fundador del sistema del maestro Abreu. Entonces, nosotros nos criamos, nos criamos tocando la sinfonía de Mozart y tocando una huaracha al mismo tiempo sin darnos cuenta. Y la música es música. Y la música es música. Cuando es buena, es buena. Pero, pero generalmente no es algo común. Entonces, en lo particular de este concepto, es que cuando tocamos una canción de Juanes, y le ponemos un acompañamiento, como si fuera una, una líder, de unas canciones de Schubert, de 1800, muy románticas, suena otra cosa. Y suena espectacular. Y suena, y suena muy particular. A ver, tú me decías que podemos encontrarnos esta música precisamente en tu página web, que es oascarbarradas.com. Sí. Ahora, yo quisiera... Y en las tiendas, en las discotiendas, en todo Venezuela también. Que nos hablaras, ¿qué otras cosas estás preparando? Porque iniciativas como, por ejemplo, el flautista de Hamlet, que ya lo hiciste, esto de presentar un concierto especial, una serenata, basada en esta música popular, pero llevada al mundo de lo académico. ¿Qué otras cosas tienes por allí? Bueno. En las cuales nos vayas a delitar en lo que queda de años, ¿no? Sí, bueno. Ahorita vengo de esta gira que hice en los Estados Unidos, que para mí era interesante regresar un poco al mercado anglosajón, que tiene un poco abandonado, porque como tengo tantos proyectos en Venezuela, hice seis conciertos ahora ya, voy a hacer... queremos hacer el flautista de Hamlet porque creo que es una responsabilidad con los chamos, yo creo que es necesario, y creo que es un proyecto absolutamente hecho en Venezuela, es un Broadway hecho en Venezuela. Lo que estaba buscando era que hiciéramos el concierto de un salón algo más grande. Y no sé una vez a tanto Laura Magna o el Teresa Carreño, gestionando cuál va a ser la mejor propuesta, porque, bueno, tiene muchas limitaciones en ambos lugares. Es difícil a veces un empresario que se lance a hacer algo y que hay una marcha o pase algo y se acaba el esfuerzo de meses. Cuando tú montas una obra de la magnitud del flautista de Hamlet, donde hay 25 personas, un personal técnico y actores y productores, son unas 55 personas, pones al riesgo. Tenemos que estar muy seguros de dónde se invierte y dónde le podemos dar la facilidad a la gente. Que haya buen estacionamiento, seguridad, porque ahora la gente en Venezuela requiere de eso para sentirse cómodo. Y hablamos de todo lo que está haciendo a nivel profesional, que no para, y por lo que veo su agenda y por lo que nos contó, está fula hasta finales de año. Pero en lo personal, ¿cómo haces en medio de tanto trabajo para conservarte bien? Porque se te ve cansado nada más. Porque eres de los que te trasnochan un poquito, pero estás delgado, te veo que haces ejercicios. A ver, ¿cómo haces para conservarte? Bueno, yo creo que tiene que haber un balance, porque desde Chama también hice mucho deporte. O sea, para mí, hacer los deportes es una necesidad y lo hice toda mi vida. Ahora lo que pasa es que con la edad me lesiono mucho más rápido. Y ahora estoy comenzando a cuidarme un poquito más en ese aspecto, pero sigo jugando squash, sigo nadando bastante. Sigo subiendo cerros, sigo haciendo aventuras, monte caballos el domingo conmigo, caballos de cuesta, que es muy diferente al caballo normal. Y siempre estoy haciendo algo. Creo que igual que me reinvento en mi vida profesional, también lo hago en mi vida personal. Creo que cuando la gente, igual que te dice, no es que es muy peligroso. Bueno, no me importa, porque yo voy a ir igual. A ver, tu trabajo es la música. Y trabajas con algo con lo cual los demás solemos entretenernos, divertirnos. ¿Cómo te diviertes tú? Pero es que yo me divierto. No hay nada más increíble que pararte un escenario a tocar. Pero nunca lo llegas a ver como un trabajo, porque la final es un trabajo. Hay veces, pero... Porque yo digo que hay momentos en donde uno, por más que le guste su trabajo, quiere quedarse en casa. Sí, bueno, yo me quiero quedar en casa, pero me gusta, por ejemplo, ver la final de los play-offs de la NBA. Y me gusta estar ahí como una pantalla gigante y grueso. Me gusta ir a la playa. Ahorita fui en los viajes, cuando viajo fui al Gran Cañón. Y nunca saqué la flauta y toqué en el Gran Cañón. Y oí el eco de la flauta en ese lugar espectacular, único. La vida me da una oportunidad y me da acceso a muchas cosas increíbles. ¿Qué te entretiene? ¿Y tu corazón está entretenido, está ocupado en este momento? Mi corazón está siempre abierto y en búsqueda. No tengo ahorita una pareja como que estable. Si tuve, hace unos meses atrás estuve con alguien, ahorita no, pero en todo caso cada quien tiene la manera de llenar sus espacios. Estoy totalmente de acuerdo contigo y no necesariamente tiene que ser una pareja. Y aparte estar consciente con lo que te hace feliz y si tú estás feliz es lo más importante. Redes sociales porque tenemos que decir... Ok, arroba Huáscar Barradas con H de Huáscar y B de Casi Bueno. Y la página web www.huáscarbarradas.com. El domingo 11 de la mañana, 5 pm en el Centro Cultural BOD. Entrás a la venta en TiquetMundo.com y en la taquilla del teatro. Y por supuesto nos vemos allá. Para la gente que quiera regalarle una serenata, un poquito de amor, una caricia para el alma y el espíritu, tienen que vernos el domingo. Así va a ser Huáscar.